Leemos el versículo 14, dice así, Génesis 3, 14. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañero. Oramos un momento. Señor Jesucristo, agradecemos en esta hora la oportunidad de estar reunidos, Señor. Una vez más en este lugar. Gracias porque nuestra jornada en la tierra es gloriosa, Señor. Siempre tomando, Señor, parte en reuniones alrededor de tu palabra. De verdad estamos agradecidos por ello. Están gloriosos, Señor, momentos así. Por lo tanto, Señor, con gran expectativa de lo inagotable que es tu palabra para seguir, Señor, forjando en nosotros esa realidad de hijos e hijas de Dios. Entonces, Señor, con expectativa, con, Señor, alegría, con gozo de saber de la realidad que tu palabra produce, vamos a tomar tiempo, Señor, para fijarnos, fijar nuestra atención y todo, Señor, nuestro ser en las verdades de tu palabra. Y poder, Señor, estar tan centrados hacia ello, que podamos asimilarlo de tal manera que podamos, Señor, recibir de ti tu plan, Señor, tu voluntad para operar en él. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por todo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Ha sido un gran tiempo. Cada esfuerzo, cada trabajo, cada labor simplemente tiene un resultado. Tenemos gran expectativa en el resultado que seguirá produciendo la palabra de Dios en la vida de cada creyente. Aleluya. Por lo tanto, estamos mirando un tema que tiene que ver qué es el origen en realidad de las promesas y del plan de Dios, pero también de la imitación hacia ese gran tema. Que el enemigo ha hecho Entonces cuando tomó lugar la caída Usted se da cuenta que Pasó un tiempo donde el hombre Simplemente recibió una inspiración Para solucionar Él pensó pues ya falla no hay problema La inspiración vino Lo puedes solucionar de una manera rápida Fabricando tus hojas de higuera Y él trabajó de esa manera Pero Dios vino a escena Dios descendió en un tiempo específico Por mucho tiempo Que tipificaba Que revelaba La condición en la que iba a estar el ser humano También en el tiempo del fin Porque Dios aquí descendiendo como juez Y eso hablaba del día Donde Dios también descendería como juez En el tiempo del fin Va a poner fin A muchas cosas Va a decretar juicio a muchas cosas Entonces él cuando Encontramos a Adán por mucho tiempo En una religión de hechura humana No Era un hijo de Dios Pero estaba bajo Prisionero Bajo el entendimiento humano Bajo Toda superstición Que vino A su propia mente Vino a su propio entendimiento Y él lo consideró De tanto valor Y de tanta realidad Que operó en él Pero al final Dios vino a la escena Dios descendió El mismo que descendió allá Para abrir los siete sellos Él descendió Y entonces Ese descenso De Dios Y ese compañerismo De Adán con Dios Él entonces empezó a darse cuenta Que lo que Él había hecho Lo que había entendido Y lo que se había propuesto No servía Sus hojas de higuera Su plan religioso No servía Entonces Es ahí donde tomó lugar Este juicio Este juicio Y este juicio Que Dios vino Empezó con el hombre ¿No? Que hiciste Y luego con la mujer Usted se da cuenta Una sentencia Para Para ambos Vino Primero se investigó Si usted se da cuenta El proceso Como tomó lugar este juicio Primero dijo ¿Qué has hecho al hombre? Luego a la mujer Y a la serpiente Simplemente Vino directamente El juicio Para mostrar Que para el Hijo de Dios Es un juicio Diferente Que tomará lugar Es un juicio Donde hay opción De cambio Porque Porque Adán También estaba haciendo Las cosas mal La serpiente También había hecho Las cosas mal La mujer También había hecho Las cosas mal Pero ¿Cuál fue la diferencia? Que había opción Tanto para Adán Como para su Su novia Hubo opción Por eso cuando Pero cuando viene La serpiente No No Y Nos damos cuenta Que aquí en el Versículo 8 Ambos Huyen del compañerismo Con Dios En el versículo 9 Y 10 Es Dios Y 11 Es Dios hablando Con el hombre ¿No? Hasta el 12 En el 13 Es Hablando con la mujer Ambos tienen Sus propias excusas ¿No? Porque están bajo El poder del pecado Se da cuenta El lenguaje De ellos Es justificar Su condición Es hacerse Víctimas De De que no sabían De la ignorancia Cuando Él va En el versículo 14 y 15 Habla con la serpiente Y no hay opción De arrepentimiento Para ella Se da cuenta Que después ya no vuelve A hablar con la serpiente Pero si vuelve a hablar después Con la mujer El versículo 16 Y después termina Hablando con el hombre ¿No? El versículo 17 Dándoles la salida Dándoles la opción Correcta Entonces Es tremendo Como es que Dios sabía Lo que iba a tomar lugar En el tiempo del fin Como es que iba a ver Gente La gente Como iba a estar sumida En la confianza De Su propia manera De ser De su propia manera De actuar ¿No? Por eso uno Se da cuenta Por qué la gente No cambia Porque están presos De La convicción De que Están bien ¿No? Cuando uno se da cuenta Que está mal Por ejemplo Usted va con un dolor De cabeza Y de repente O de estomba O de repente Cualquier lugar de su cuerpo Rápidamente Quiere un cambio A esa situación ¿No? Pero por qué La persona No quería cambiar Oye Si no quería Que te llevemos Al hospital Para cambiar Tu condición No, no Estoy bien No me diole nada De problema Así es cuando No vamos Al gran hospital De Dios La palabra de Dios Por cuando la persona Está satisfecha Con su manera De ser De actuar De pensar ¿No? Obviamente religiosa No estamos hablando De que la gente Está satisfecha De su condición mundana Es otra cosa ¿No? Porque son dos fases Primero predicamos Que la gente Que se dé cuenta Que no está bien Y es más El del mundo No, no, no Ellos no están Súper felices Cuando tienen Un pequeño concepto De lo que es Dios Ellos saben Que están haciendo mal ¿No? Pero estamos hablando De una actitud religiosa Que muchos nos sentamos A reposar Porque nuestra fe en Dios Nuestra vida cristiana Nos centramos En un cierto entendimiento Y es ahí Donde Adán estaba Adán no estaba fumando Pecando Haciendo cosas cerradas Adán estaba adorando a Dios Sirviendo a Dios Pensando que su relación Con Dios Ya lo arregló Después de haber fallado Y esto es lo que Muchos de nosotros Tenemos que examinar Si pensamos Que nuestra relación Con Dios Ya está arreglada Si pensamos O si es Que realmente Ya está arreglada ¿No? Son dos cosas diferentes Y es ahí Donde la palabra de Dios Va a ayudarnos Para ser investigadores Y ver la condición De nuestro propio ser La palabra de Dios Va a darnos Una gran ayuda En ello Y hay una nueva realidad Que va a ir tomando Lugar en cada creyente Si lo anhela Porque es aquí Donde todos aquellos Que podrán avanzar Son aquellos Que logran descubrir Aquello que descubrió A Adán Que la condición En la que estaba Serviendo a Dios No era la correcta Y todo lo que tenía No era lo correcto Él estaba dispuesto A despojarse Por cuanto era hijo Estaba dispuesto A despojarse De su condición presente Para que Dios Lo traiga a una nueva realidad Ya dada por Dios ¿No? Y es ahí donde empezamos Vamos a examinar Si estamos dispuestos A pagar el precio Y despojarnos ¿No? De nuestro pensar Y ser colocados Al pensar de Dios De nuestro desear Y ser colocados Al desear de Dios Si es de nuestra visión De nuestro entendimiento ¿Cuán dispuestos estamos? Y eso Mientras usted Más tarde en eso Más se aleja de eso ¿No? Cuando Dios Viene a la escena Cuando la palabra de Dios Nos insta a esa realidad Ese es el tiempo Mientras uno Más retrasa Más difícil Se hace la situación Y por eso Que debemos ser Muy sinceros Cuando venimos A tocar estos temas Somos conscientes Que todos tenemos Cosas cerradas Unos de un lado Otros de otro lado ¿No? Pero la cosa es Cuando dispuestos Estamos a empezar Una nueva realidad Que Dios Lo puede dar Lo quiere dar Lo ha planificado En su palabra Y vemos que aquí Tomó lugar esto En los días de Adán Pero aquí está el misterio Cuando el autor De la caída Fue Satanás Y Satanás Vigilaba Y él estaba satisfecho Tiniéndole a la gente Bajo su dominio Bajo la religión Que él sideó Se da cuenta Él no los quitó Su confianza en Dios Solamente les hizo Confiar en Dios Pero bajo Un enfoque equivocado ¿No? Entonces dijeron Sí, gloria a Dios Estamos ahora Ya no estamos desnudos No estamos pecadores Ahora hemos salido De desnudez Ahora estamos vestidos Ahora estamos haciendo Las cosas correctas Todos los días Tal vez iban a cantar Y adorar a Dios ¿No? Y se sentían bien Por cuanto Dios No estaba en escena Igual por siete edades De la iglesia La gente se ha sentido bien Con una porcioncita Nomás de la verdad Y todas las demás cosas Era su propio entendimiento Lutero descubrió Una verdad de la Biblia Nada más El justo por la fe virá Y todas las demás cosas Si siguió haciéndolo Conforme Los demás lo hacían Y según él mismo Entendía ¿No? Ya sea el bautismo En el nombre de Jesucristo Esas cosas A él no le importó Solo era un poquito Un poquito Ha sido por dos mil años Por siete edades De la iglesia Eso Pero llegó un día Donde Adán entendió Que no bastaba Nada más Un poquito de fe en Dios Y lo demás Su propio entendimiento Por cuando fue ese día Cuando Dios descendió Como juez Y nos damos cuenta Que estamos viviendo En ese día ¿Ve? Igual cuando Dios Descendió como juez Ahí es donde también Abraham empezó A tener compañerismo Con Dios Y de esa manera Empezó a conocer El misterio de Dios Como juez Empezó Él a entender Que el juicio De esta tierra Estaba ya dado Y empezó a entender Que lo que Dios Iba a hacer En esa hora Iba a investigar Y si eso Era verdad Y toda la maldad De Sodom y Gomorra Simplemente No iba a quedar nada Entonces él empezó A interceder Y a pedir misericordia Aunque sea Diez justos Dijo Y como no había los diez Dios simplemente Sacó a Lot Pero que era Era un tiempo Donde Dios Se manifestó Como juez Es aquí Lo mismo En este día Hemos visto La peluca del gran Juez supremo Del cielo y de la tierra Por lo tanto Si nosotros Nos acercamos a Dios Nada más para cumplir Una rutina diaria Simplemente Él no va a hacer nada Que usted no esté buscando Por eso a través De la predicación Es la única vía Por la cual podemos ayudarnos A través de la predicación O de la lectura Individual De la palabra de Dios O por la vía Del compañerismo Es el único medio Donde nosotros Podemos despertar A esa realidad A la que Dios Nos quiere ver Porque Él no Él solamente está dispuesto A hacer de todo Siempre y cuando Usted lo esté anhelando Lo entienda Y sepa El plan de Dios Para su día Entonces es muy importante Estas cosas Que podamos entender Para poder venir Con esa actitud A la palabra de Dios Con esa actitud A cada reunión Por cuanto No está bien Nuestra situación Que haya mejorado Un poco Que importa Pero tiene que ser Completo o nada Entonces venimos Con ese hambre Con esa sed De una realidad Más alta Cada día Como el sol Como la luz De la aurora Va avanzando Va avanzando Y no se detiene Hasta que el día Completamente es claro Hasta que el sol Completamente viene A escena A protagonismo Entonces es exactamente Aquello en lo cual Debemos caminar No satisfechos Porque un poco Nada más cambió Nuestra vida Y nos agrada eso Pero no es algo Que nos va a servir Para el momento final No se requiere Se requiere una realidad Plena y total Y eso solo tomará Lugar cuando nosotros Empezamos a estar Hambrientos y sedientos De ello Determinados a ello Buscando ello Entonces La primera condición Que debemos salir Por cuanto allá Dios muestra Como ellos entendieron Que era Dios Pero que evitaban Era el compañerismo No entre Adán y Eva No era el compañerismo Que se evitaba Observe Dice el versículo 8 Oyeron La voz de Jehová Dios que se paseaba En el huerto Al aire del día Ellos saben Que era Jehová Y que era la voz de Dios Que se paseaba Que estaba en escena Pero el hombre y su mujer Ellos se juntaron Y tuvieron compañerismo Entre ellos Si Pero se escondieron En la presencia de Jehová Dios entre los árboles Del huerto Entonces Es una de las cosas Que nosotros debemos entender Satanás en esa hora Está desesperado Porque Satanás sabe Que en esa hora Si el hombre se junta con Dios Va a descubrir Que está engañado Va a descubrir Que está prisionero De una mentira Va a descubrir Que está confiado En una mentira Entonces Satanás Buscó arduamente Y colocar dentro Del ser humano Una falta de anhelo Una falta de determinación Una falta de deseo Y hasta temor Por compañerismo con Dios ¿Se da cuenta? Entonces nosotros Podemos lograr Incluso tener compañerismo Entre hermanos Compañerismo Entre creyentes Pero el compañerismo Que en esa hora Lo iba a librar A Adán de su error Es el compañerismo Con la palabra de Dios ¿Sabe por qué Nos gusta el compañerismo Nada más entre personas? Porque yo puedo hablar Cualquier cosa Y si la persona No sabe mucho De la palabra Amén hermano Amén, amén, amén Me va a decir Entonces nos gusta Ese tipo de compañerismo Porque ahí no hay cambio Pero cuando usted Tiene compañerismo Con Dios Ahí yo no le voy a decir Amén a todo su razonamiento Y a sus ideas Y a sus explicaciones Entonces estamos Estamos en una condición Que nosotros Debemos entender A la que debemos entrar ¿No? Se da cuenta Por cuánto eran hijos de Dios ¿Ve? Entonces se juntaron Nada más Él y ella Y se juntaron ¿Ve usted? Entre ellos El predicador La iglesia Y todo Por el estilo En compañerismo ¿Por qué? ¿Ve? Porque mientras todavía Es humano Todavía se respeta La opinión de la gente ¿No? De la vez Un esplojo en el estudio Pero puedo hablar Cualquier cosa Bueno los hermanos Comprenden Además yo me justifico Diciendo es que todavía Soy nuevo Es que todavía Yo no avanzo Es que todavía No soy muy inteligente Es que todavía No tengo revelación ¿No? ¿Ve? Entonces es un compañerismo Humano Pero cuando yo decido A ir compañerismo Con Dios Tengo que entender Que debo ser 100% escritural Y eso es lo que la gente No quiere Adán no quería Adán no quería eso Eva no quería eso Porque un compañerismo Con Dios No iba a aceptar Mira yo se pienso A mí me parece No, no, no Dios no iba a aceptar eso Y es donde la gente Lo rehúye A ese tipo de compañerismo Donde debemos anhelar Desear Movernos ¿Se da cuenta? Entonces nosotros Tenemos que tener claro La clase de compañerismo Que necesitamos La clase de realidad A la que tenemos Que movernos ¿Ve? Porque hay una unción En esa hora Donde Dios Ha descendido como juez Una unción Que nada más Busca evitar El compañerismo invisible Con Dios ¿Ve? Ese compañerismo Sobrenatural con Dios Eso busca evitarse Entonces nada más Entre ellos Si se juntan hasta ahí Llegó ¿Pero qué es? Nos damos cuenta Que Dios Trabajó de tal manera Para librarlos De eso Era lo último Que tuvo que librarlos Y es lo último Que Dios tendrá que librar A su pueblo ¿No? De solamente estar satisfecho Con un compañerismo humano Porque en un compañerismo humano Yo hablo si quiero ¿No? Si quiero hablo Y si quiero estudio Y si quiero escucho Si quiero tomo mis notas ¿No? Dios no me va El hermano no va Hermano, hermano A ver, a ver ¿Qué mensaje has leído? A ver, dime Explícame Tal vez no me van a decir eso ¿No? Entonces es fácil El compañerismo humano Porque voy Si algo por ahí leí Me impacta Los compartiré Y si no Me quedaré tranquilo No diré nada Eso es humano Pero cuando usted se acerca Al compañerismo con Dios Dios le va a decir A ver Explícame ¿Dónde estás? ¿Se da cuenta? Dime ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás en esta condición? Dios rápido empezó El hombre aunque no quiera Porque es fácil ir Y sentarse en el compañerismo Y estaba tranquilo ¿Contentos? Pero en este caso Cuando usted se hunda con Dios ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasó? Dime esto Repóndeme Dios quiere respuestas Y ahí tiene Ellos fueron obligados a hablar ¿Se da cuenta? Mire eso en Génesis ¿Qué es? El diablo asustado Sabía que toda su obra Que había hecho Podía desbaratarse Podía destruirse Y se destruyó Entonces él simplemente Trabajó Con el deseo de la persona Con el sentir de la persona Con la actitud de la persona ¿De qué? De solamente juntarse entre ellos De juntar Vamos por acá Vamos por acá Pongámonos detrás de este árbol Pongámonos detrás de esto Pongámonos detrás de esto Y no querían ir A ese compañerismo con Dios Y eso es lo que pasa Con muchos creyentes Nada más queremos Compañerismo con hermanos Porque nos van a escuchar Nuestras ideas Nos van a escuchar Nuestros pensamientos Nuestros razonamientos Pero cuando usted viene A compañerismo con Dios No puede tener Compañerismo con Dios Si no ha tomado una decisión La decisión que tomó La mano blanca No quiero nada Que no salga de la Biblia La decisión que tomó Pablo dijo Pues me propuesto No saber nada Sino solo la palabra De Dios ¿Sí? Ese tipo de decisión A ese tipo de compañerismo Es el que el creyente Debe ser jalado Debe ser Ve usted Motivado Debe tomar su decisión Entonces es ahí Donde usted va a saber Va rápido va a ir Porque yo ese compañerismo No puedo ir Va a ver Dios me va a preguntar Yo tengo que responder Y no va a responder Lo que respondió Adán Tengo que responder La verdad No excusarme ¿No? Entonces Dios Lo sacó de esas condiciones Y le mostró Cuán terrible es Vivir de esa manera Cuán terrible es Lo que han hecho Mientras tanto Se juntaban Y ninguno Se habían reprochado Porque todos Habían fallado Y cuando nosotros Nos contamos En un compañerismo Humano No nos reprochamos Porque todos fallamos Todos tenemos errores Todos nos comprendemos Todos somos comprensivos Pero deje que se junden En un compañerismo Con Dios Es otra cosa Y eso es lo que La gente no quiere La gente quiere Poquito a poquito Poquito a poquito ¿No? Pero cuando Dios Viene de una sola Va a sacar toda la mugre Toda la suciedad Toda la cosa errada Y de una vez Y para siempre Y va a establecer De una vez Lo correcto En cada vida Miramos eso ahí Por eso Por eso Que ese es el origen Es el punto Donde Dios desciende Y Dios va a establecer Como de ahí adelante Son las cosas Y el diablo va a trabajar Para que lo que Dios Ha establecido La gente Lo vea de otra manera De la que Dios Lo ha establecido ¿Se da cuenta? Entonces de esa manera ¿Dónde está el fracaso De la persona? Hermanos Puede leer De Deuteronomio 28 Uno Yo creo que deberíamos Ve Hacer una rutina diaria De leer ese capítulo De bendiciones Y maldiciones De saber la consecuencia De las cosas Que nos pasan ¿Por qué? Simplemente Dios lo estableció Y lo mostró Que de esa manera Los dos caminos Y es por causa De rebelión Es por causa De desobediencia O obediencia ¿Se da cuenta? Entonces Entonces uno tiene No pero yo hago Muchas cosas Cierto es ahí Donde viene el engaño Que ya hemos hecho Muchas cosas Aparentemente Y muchas cosas Han cambiado Pero Dios no acepta Muchas cosas Dios desea Que vayamos A la totalidad Del cambio A la totalidad Del genuino compañerismo Y usted puede Cada hijo puede Adán podía Pero que era Una unción Que Satanás Esparció sobre ellos Y ellos no se dieron cuenta Pensaron que era Su sinceridad Pensaron que era Su propia La inspiración Que Dios les daba A mantenerse así Contentos con algo Que no venía del cielo Y muchas veces Nosotros nos mantenemos Contentos con lo que No está viniendo del cielo Con lo que nada más Está viniendo de su propia Imaginación De su propio razonamiento De su propia realidad De sus propias explicaciones Y usted se siente satisfecho Pero debemos entrar A una condición Donde no debemos Aceptar nada más Que aquello que viene del cielo No satisfacernos Fuera de eso No hay ninguna realidad Es glorioso Y es todopoderoso La realidad A donde Dios quiere llevar A cada creyente Por lo tanto Ve usted Es muy minucioso Y muy decisivo En cada vida Tiene que haber Una decisión grande Determinación grande De una manera individual De no estar satisfecho Porque uno logra Ciertas cosas Y se pone contento Y sabe que hace Yo entendí estas cosas Cuando hablé Con un predicador No hace muchos Muchos años Un año Dos años atrás Le dije hermano Se da cuenta Que ha tomado lugar Algo Un entendimiento Ha venido Al pueblo de Dios Y se está moviendo Pero quiero preguntarle ¿Qué cree que sigue Después de esto? No nada Dios hace algo Y si Dios quiere Lo hará Hermanos Mire los tipos Dios hizo algo Una obra Lo sacó de Egipto Los puso en Cádiz Barnea Pero de ahí Dios le dijo Ahora les toca a ustedes Ah no sí Pero de todos modos Si quiere Dios algo Dios lo hará Si quiere Dios algo Dios lo hará Y uno dice Mira como este predicador Tomó esa decisión De mantenerse así Y así mantuvo a su gente Pero nos damos cuenta Que esa unción Es la misma De una manera individual Donde la gente Nada más se sienta a esperar En la silla de la predestinación Sin darse cuenta Porque la actitud suya Muestra aquello Que se establece en su fe Y usted va a darse cuenta Que hay gente Que nada más están esperando Que Dios haga algo Ellos no están luchando Por mirar el plan Para ellos entrar en acción Solamente se sientan a esperar Que Dios haga algo Pero es diferente El que realmente es sincero Con Dios El que quiere una realidad Con Dios en su vida Él empezará a buscar Por la palabra de Dios Para saber Que me toca a mí Por eso Pablo dijo Yo camino buscando Alcanzar aquello Por lo cual yo fui alcanzado Observe como Pablo Dijo estas cosas Filipenses capítulo 3 Dice el versículo 12 Esta es la actitud Con la que uno debe mantener Y cuando uno mire El cuadro con sinceridad Uno se da cuenta Lo está hablando Alguien con resultados sublimes Lo está hablando Alguien con resultados poderosos Y miren la actitud Que se mantenía ¿No? Hermanos Usted tiene que ponerle Muchas ganas En la vida cristiana Mucha pasión Mucho anhelo Mucho deseo En su relación De compañerismo Con Dios Y hoy es tan simple Y tan sencillo Porque es por la vía De su palabra ¿Se da cuenta? Mire Pablo Versículo 12 Dice No quiero que lo haya alcanzado Ni que ya sea perfecto Sino que Prosigo Prosigo No me quedo sentado Para esperar Que nada más Las cosas sucedan Oh hermano Dios nos enseñó Y sus cosas Ahora usted tiene que caminar Y hacer que las cosas sucedan ¿Ve? Sino que prosigo Para ver si logro Logro yo Dice logro Asir Logro tomar Logro asir Aquello Por lo cual Fui también Asido por Cristo Si él me alcanzó Es por algo Y yo Dijo Prosigo hacia eso ¿Ve? Y logro Prosigo hacia eso ¿Ve? Para ver si logro Asir aquello Por lo cual también Fui asido por Cristo Entonces ¿Cómo logro de esa manera? Hay una clave Para lograr Porque hay una clave También para detenerse ¿Y sabe qué? ¿Cómo hay que detenerse? Mirar las cosas buenas Que uno ha hecho Para detenerse Hay que mirar las cosas buenas Que uno ha hecho Gloria a Dios Que tremendas cosas Podemos decir Uy tremenda reunión Hermanos Gran esfuerzo Sacrificio Tremenda reunión Tumbe Tremenda reunión Milagro Uy tremenda reunión Otavalo Tremendas cosas Si son buenas Pero si yo nada más Me quedo mirando eso Me voy a detener Mirando cosas buenas Con logros buenos Pero como se mantenía Pablo Él decía El versículo 13 Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo alcanzado Ya Haberlo alcanzado Pero una cosa hago Mira dice ¿Cómo hago yo? Olvidando ciertamente Lo que queda atrás ¿No? Cualquier logro Cualquier cosa buena Que se hizo Aleluya Gracias Señor Muy bien Queda en la historia Ahora si empiezo de cero Otra vez Vamos a ver ahora Que puedo hacer Y ahí es ese trabajo Un trabajo que ya se hizo Ya no tengo que sentarme Y estar nada más Mirando eso Y reposando en ello No, no, no ¿Se da cuenta? Ahora si Algo logrado Y esto hizo Ahora si Que más falta Que más toca Y empiezo una vez más Con una visión nueva Renovada Con objetivos nuevos Para tener a ese Un nuevo logro Por eso Pablo dijo Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás ¿Y qué? Y extendiéndome Hacia lo que está adelante Entonces Prosigo una vez más Dice la meta Al premio El supremo llamamiento Dios en Cristo Jesús Así que Todos los que somos Perfectos Los que creen Que está bien Esto mismo sintamos El que está bien Siente eso Así vive Grandes cosas Pueden tomar lugar Aleluya Pero siguen metas Adelante Todavía hay Logro que hacer Todavía Es como alguien Dice Oh que bueno Hay que hacer Un almuerzo Que bueno Listo Pelé las papas Ya está Listo Las papas Ya están peladas Pero hay más Todavía Hay que lavarlas Ya la lavé Pero hay más Hay que cocinarlas No detenerse Hasta que La gente se siente Allá al final Y pueda decir El Señor Pasa Al reino Hasta ahí Hasta que Este terminado La labor No hay que detenerse Ya terminamos esto Ya terminamos esto Ya terminamos esto Que más hay que terminar 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 Uno tiene que mantenerse Hasta ese objetivo final El rapto ¿Cuál es el error? Miramos cosas Miramos logro Y nos sentamos Pequeñas cosas Que podemos haber hecho Grandes cosas Lo que sea Pero hay un secreto Cómo mantenerse Eso es lo que pasó allá Se aquitaron Porque consideraron Gran cosa Los que habían hecho Hoy nos arrepentimos Y nos pusimos En la castillera No era eso hermanos ¿Ve? Y yo le digo Y Pablo reposaba Pablo aún haciendo Cosas que de verdad Eran buenas No reposaba ¿Ve? Sino que él decía Muy bien Ahora esto es historia Vamos a ver De aquí para adelante Esto es historia Pero este es un nuevo día Este es un nuevo tiempo Este es una nueva realidad A ver que está por delante Y cuando ve lo que está por delante Muy bien Vamos a ver A dónde queremos llegar Qué objetivos para eso Que está por delante ¿Se da cuenta? Es terrible detenerse Aquitarse Conformarse Entonces Dios no podrá Hacer nada con una persona Por cuanto la persona Está satisfecha Está mirando Y se da cuenta Cómo se reposa el mundo Usted le dice No dice Pero yo no soy malo Yo no hago nada malo a nadie ¿No? Entonces por eso Se quedan ahí Y Dios no nos puede obligar Qué tremendo Ese entendimiento Por eso cuando Dios Vio aquí En Génesis ¿No? ¿Quién tomó lugar? ¿Se da cuenta? Sabían que era la palabra De Dios Como usted dio Podemos saber Dice sabían que era La voz de Dios Sabían que era La palabra de Dios Pero mal prefería Juntarse entre ellos Y no con Dios ¿Está escrito o no? Ahí está escrito Ellos oyeron Y vieron Que era la voz de Dios Oyeron la voz De Jehová Dios Que se paseaba En el cuarto Dice Al aire del día En libertad Estaba libre Ellos podían ir Había libertad total Para hacerlo Pero el hombre y su mujer ¿Qué decidieron? Se escondieron De la presencia De Jehová Dios Entre los árboles de huerto ¿Sabían? ¿Quién no sabe hermanos Que la solución Está en las palabras de Dios? ¿Por qué no entrar En desesperación? Con destreza Con sinceridad Con calidad En la vida cristiana En su relación Con la palabra de Dios Realmente minucioso Un escudriñador Jesús dijo Escudriñar Ahí está el cambio Para usted Ahí está la nueva realidad Para su vida Las demás cosas Sube y baja Solamente luchando Y sobreviviendo Nada más ¿Por qué? Porque Dios creó Para nosotros La realidad correcta Pero no fuera De su palabra No fuera De compañerismo Con él No fuera De compañerismo Con él ¿Y un compañerismo Con él? Pues uno tiene que hablar Tiene que tener Las respuestas ¿No? Y es donde uno Nada más quiere ir A la palabra de Dios Pero no para Compañerismo Con la palabra de Dios Sino solamente Para sacar ciertas Pequeñas cosas por ahí Pero es diferente Cuando usted va De esa manera Puede mirar Su mundo interior Puede mirar Su realidad Puede saber Las cosas Que usted debe emprender Entonces encontramos Estas cosas aquí Que sucedió ¿Y qué es? Dios Tuvo que llamar Al hombre ¿Dónde estás? ¿Cuál era su excusa? Respondió Hoy tuve un lugar Tuve miedo ¿No? Humano ¿Qué pasa? No es que yo soy Vergonzoso ¿No? Yo sí Eso es lo que Me pongo nervioso Yo sí me gustaría Pero es que yo soy Así bien tranquilo Bien calladito ¿No? ¿Se da cuenta ¿Cuál es el problema? Compañerismo con Dios Y sin compañerismo Con Dios Comunión Que era comunión Hablar con Y a eso Dios Lo está llamando Dios lo está llamando A que el hombre Dios va a hablar Y el hombre va a hablar Comunión Eso sanó Esa comunión Sanó Su prisión De engaño En la que estaba Su religión Hecha A su manera Lo pudo librar De eso Esa es la realidad A la que debemos entrar ¿Se da cuenta? Cuando usted mira La palabra de Dios Dice Esto ya avancé De la palabra Esto de la palabra Ya avancé Esto de la palabra De Dios Ya avancé Usted puede decirle Señor Esto de tu palabra Esto que dices Yo ya avancé Aquí ya Pero esto que tu palabra Dice Todavía me falta Señor Usted va y da Respuestas a él ¿Se da cuenta? Ese tipo de comunión Ese tipo de gente Pero no Mejor más fácil Voy a hablar con el hermano Porque le hablo Lo que me leía Lo que se me ocurre ¿No? Más fácil Dice Se buscaron Y se juntaron Compañerismo Entre ellos Nada más ¿Se da cuenta? Antes ni entre ellos Estaban tal vez Cada uno por su lado Vieron era la voz De Dios Y tomaron de la mano Otra vez como Esa pareja Cuando fue el profeta ¿No? A la casa Estaban que se peleaban Antes Y fue el profeta Cariño y mira De la mano Y todo para fingir ¿No? Tal vez Adán ahí estaban Y todo compañerismo Entre ellos Oh también hermanos Ya viene el rapto Juntémonos Juntémonos ¿Pero para qué? ¿Solamente juntarnos A un compañerismo humano? Pero cuando nos juntamos El compañerismo con Dios Usted puede responder Y decir Esta parte de la palabra De Dios Yo ya estoy operando Yo ya logré esto Y esta parte De la palabra de Dios A mí me falta Y yo estoy trabajando Por esto Ese es el verdadero Compañerismo Ese es el compañerismo Al que debemos entrar Que usted pueda hablar Y decir Señor Esta parte de tu palabra Esta, esta Y aquí Estoy trabajando con esta Esta me falta Esta me falta Esta la considero Esta no la considero Y ayúdame En esta tengo problemas todavía En esta todavía No la veo bien Señor En esta todavía no trabajo En esta no soy sincero todavía Usted tiene que tener Respuestas con ello Los ojos tienen que abrirse más Cuando usted entiende Esa necesidad Entonces se deseará Más el colirio de Dios Por eso a eso Tenemos que Entrar Es la realidad A la que Dios llama Que era el juez supremo Del cielo y de la tierra Oh hermanos Ese era el compañerismo Que necesitaban Que hubiese pasado Si nada más Se ponían en compañerismo Entre ellos Nada más Como nos gusta eso Porque ahí uno Da la rienda suelta A su propia idea A su propio imaginar A su propio pensar Y quien nos dice nada Muchas veces Los hermanos son comprensivos ¿No? ¿Por qué cree que tiene éxito Ve usted los razonamientos Las ideas? Porque la gente No para eso Pero es diferente Cuando usted se reúne Alrededor de un compañerismo Con Dios A la primera Que usted está diciendo mal Alto Así no es Pero si Dios está en usted Pues si Dios no está en usted ¿No? Que alto ni nada Tú cállate Yo sigo hablando Van a decir Mis ideas Mis pensamientos ¿Sí? ¿Y qué es? Un costumbre Un gusto en eso Se da cuenta Que nunca iba A tomar libertad La libertad De esta prisión De este engaño En el que estaba Adán Nunca iba a tomar lugar Si es que Ellos no podían Entrarse En el compañerismo Con Dios Sabían que estaban mal Pero mejor se juntaban Entre ellos Dios vino Dime por qué Y por qué no te juntas Porque no hablas Que todavía estoy mal ¿Es cierto? Y por qué esto Es que yo Hizo justificación Pero cuando fueron Dios los llamó Y entraron en compañerismo Simplemente Lo que está mal Está mal Se despojaron Y es ahí Donde vino entonces Ve La realidad del cielo Y es ahí Donde usted debe decir Quiero esa realidad Del cielo Pero hay que estar dispuestos A despojarnos De lo que tengamos Que despojarnos En nuestro mundo interior Porque hay una realidad Que Dios El ser humano Es una realidad gloriosa Poderosa No hay otra creación Más alta Que el ser humano ¿No? Y científicos naturales Dicen que el ser humano No puede pasar El 10% De su cerebro Los sabios Están por ahí Algunos están Del 5% Hacia adelante Algunos menos Por ahí Pero los científicos Y todos operando ahí Simplemente Eso debiera darnos Un dato Cuánto de capacidad Está nula ahí ¿No? Entonces hay una nueva realidad Usted pudiera estar Operando acciones Y realidades más sublimes Más gloriosas Más poderosas ¿Pero qué es lo que impide? Falta de compañerismo Falta de comunión Con Dios Con Dios Entre ahí Usted se va a dar cuenta Que es ilimitado Aquello A lo que te puede ser llevado Es ilimitado ¿Pero sabe qué? Nos aferramos Y defendemos Esa prisión En el que el diablo Nos encarceló Esa prisión Que se llama Así yo soy Es que yo soy así Ah y tú también Como eres ¿Ves? Nada más señalar De una prisión A otra prisión ¿Y quién me dice? Si tú también Eres de esta manera Si tú también ¿No? Porque cuando hablan De una manera general Bien Pero cuando es directo La referencia Ay tú que dices Mira tú también Eres de esta manera Y uno rápido Empieza a hablar De esas cosas Cuando debiéramos Está claro eso Cada persona Está en esa prisión Del yo soy así Pero no es así Cuando Gedeón vino Y dijo Señor Pero si yo soy así Soy el más pobre Soy el pequeño Soy esto Y soy esto Y él dijo No tú no eres así Tú eres tan poderoso Que como un solo hombre Acabas con todos Solo es una prisión En la que nos ha metido El enemigo Y quiere que lo aceptemos Y eso funciona Mientras lo aceptamos Pero usted empieza A anhelar Señor ¿Cuál es mi real ser? ¿Cuál es mi real yo? ¿Cuál es mi real pensar? ¿Cuál es mi real actitud En lo que debo estar operando? Y quiero eso Y estoy puesto A despojarme de esto Voy a estudiar aquello Que tengo que despojar Voy a empezar A mirar nítidamente Todo aquello Que ya no vale Que ya no sirve Porque no puede El vino viejo Entrar en cueros El vino nuevo En cueros viejos Se da cuenta Y esa nueva vida No lo va a resistir El carácter viejo La manera de ser vieja La visión vieja No va a poder Se va a reventar Porque la de Dios Es súper Súper más grande Más poderosa Más de largo alcance Más sublime ¿Qué pasaría Cuando usted va Y alguien le dice Muy bien Usted está sirviendo Tal vez un poco de sopa Y alguien va Tal vez con un Con un cuaderno Y dice Por favor échame aquí Y sirve un poco de sopa Usted no le va a echar Porque sabe lo que va a pasar Y sabe que El que le pide Dice Mala Malo Yo estoy que le pide Y no me da Es que ahí No se le puede dar Así que cuando dice Señor cámbiame Cámbiame Dios no lo puede echar En ese pensar viejo En ese deseo viejo En esa idea vieja En ese concepto viejo En ese contentamiento Viejo Tenemos que tener Aquello que es Donde puede ser Depositado Entonces tengo que examinar Este pensar que tengo ¿Puede Dios depositar Su pensar de él? ¿Se da cuenta? Entonces uno empieza A examinar La condición En la que debe estar Para poder recibir Aquello que Dios Le ha prometido Hay una condición En la que uno debe entrar Cuando alguien viene ¿No? Ni si quiere un poco De jugo De refresco ¿No? De batido Lo que sea Va con su taza Va con su vaso No hay problema Usted no se hace Ningún problema Si no tiene mucho Tal vez le dice No tengo mucho Aunque sea mitad de vaso ¿No? No hay problema ¿Ve? Pero cuando va Con el vaso Al revés Por favor Usted no lo va Porque sabe Que es un desperdicio Acaso no dijo Dios No des perlas A los cerdos Ni pan A los perros En otras palabras Va a ser un desperdicio Al perro Usted va a prepararle Voy a sazonarle bonito Y a ver Y a ver Un tazista Y lo prepara Un gran Un gran almuerzo Con toda la sazón Los condimentos El perro Así le de uno Mal preparado A él le da igual ¿Se da cuenta? Y al cerdo Qué bonito Le va a poner las perlas El cerdo le da igual Con perlas O sin perlas Para él No vale esas cosas Nada No significa nada Así es para una persona Que no se ha librado Desconcepto viejo Las grandes verdades De Dios Las grandes y poderosas Verdades de Dios No significan nada Para él Su visión Es topacada Su entendimiento Es un pecado Lo grande y poderoso Puede estar delante de él Puede estar en medio Moviéndose de él Puede estar en compañerismo Aún con él Y no vale nada Para él ¿Acaso no decía Que la persona es simple Es disipador No vale para él Nada las cosas No lo valora ¿Por qué? No lo entiende No sabe lo que es Ahí está Adán Mejor vamos por acá Eva ven, ven Eva No me dejes solo Y tal vez Eva Adán por favor Ven, ven Me siento mal Quedarme sola Mal si hubiesen sentido No ir ahí A la presencia de Dios Pero no Solamente entre ellos Por eso hermano Dios está haciendo Una obra gloriosa Buscando que el ser humano Entre a esa realidad De compañerismo Con Dios ¿Se da cuenta? No, no, no Yo quiero un pastor Yo quiero alguien Que me solucione Mis problemas No, lo único Que necesitamos Hermanos y hermanas Condones que nos ayuden A cómo entrar A esa comunión Con Dios Listo Porque lo que necesitamos Es Dios Tal vez No La novia de Adán Tal vez decía Lo que necesito Es Adán Y tal vez Él decía Lo que necesito Es a ella Pero lo que realmente Necesitaban Era Dios Ambos Y lo que todos Necesitamos Es esa comunión Con Dios Y su palabra Cuando entraron A eso ¿Se da cuenta De las cosas Cómo tomó lugar? Se encontraron Con el juez supremo Del cielo y de la tierra Se encontraron Con uno Con uno Que dijo Esto vale Y esto no vale Es el juez Se encontraron Con uno Que dijo Esto Al juicio Y esto Lo que él traía Nada más Servía El hombre fue liberado Pero no la serpiente Entonces cuando Satanás se dio cuenta Que no pudo Tener éxito En la primera pareja Dios los liberó Pero simplemente Génesis Es la semilla ¿No? Es lo que Dios sembró Simplemente eso Va a suceder En la gran cosecha Cuando él venga Como juez También habrá Un pueblo Que se le ha liberado Del engaño Del contentamiento De la quietud En la que Satanás Ha colocado Al ser humano A la iglesia Dios lo va a hacer Pero el punto Es que Satanás Trabajó aquí Una vez más Así como lo tuve Adán Ahora tengo que trabajar Pero Dios no revela Toda la táctica La Biblia no contiene Todo ese plan ¿Usted qué cree? Que Adán de la noche A la mañana Se le engañó Un trabajo Ardo, ardo, ardo Hasta que Adán Confió en las hojas De higuera Tuvo que tomar lugar A un proceso Para que tome lugar Su confianza Pero cuando Dios vino Lo destruyó Satanás Y Dios empezó A hablar Y mostró Cuando le habló La serpiente Le dijo Tendré una simiente Que acabará con esto Te heriré en la cabeza Tú le irías A cargañar No, Satanás Quiere que al revés Sean las cosas Entonces de ahí en adelante Empezó un plan Empezó un trabajo Que no se olvidó Dios no pudo Llevar a cabo Ese plan En sus primeros Dos mil años Pero una vez Que salió En los días De Noé Y no le funcionó Su ataque De Cam Por la vía Del adulterio Entonces tomó A Cam Con su hijo Cus Para traer a escena Una nueva Un nuevo engaño Para traer a escena Lo mismo que colocó En Adán Confianza En sus obras Confianza En sus pensamientos Confianza En sus ideas En otras palabras Su adoración No era para Dios Su adoración Era a sus obras De ellos A su religión De ellos A sus ideas De ellos Era la adoración Al hombre Ellos no decían No vamos a adorar Al diablo Adoraban la inspiración Que les vino Que pensaban Que era de Dios Satanás Ve usted Es adorado De esa misma manera No directamente No como un diablo Con su espíritu Pero por la vía De qué manera Es adorado Satanás Cuando el hombre Empieza a adorar A dar muy alto valor A sus propias imaginaciones A sus propias conductas A su propia vida En la que vive Si él adora eso Si él se satisface Por eso no empieza A investigar Por qué son esas cosas No basta saber Que las cosas están mal Hay que saber Dónde está Cuál es el origen De las cosas Que están mal ¿Se da cuenta? No sólo basta saber Que lo malo llega Que lo malo viene Y queremos que salga Si no Simplemente por Cómo vino Cómo vino Cómo llegó Porque no hemos sido Creados para estar Bajo el dominio Del mal Bajo el dominio De la desgracia Bajo el dominio De la cosa cerrada No hemos sido creados Por eso Si vino Cómo vino Y por qué vino Quiero saber Para que no vuelva Otra vez ¿Se da cuenta? Cuando tal vez Usted tiene un poco De ganado Cerrado ahí De pronto Empieza a verlos Por allá Por otro sitio Empieza a saber ¿Y qué pasó? ¿Quién ha dejado La puerta ahí Abierta? Cerrada ¿Por dónde entonces Se salieron? ¿Cómo pasó? ¿Qué sucedió? Empieza a investigar Tal vez saltaron Por arriba Tal vez han roto Alguna parte Del cerco Ahí Pero quieren saber Cómo pasó eso Entonces no basta Saber Ah sí Guárdalo Ya está Si hay algo Si hay algo Roto Si hay algo Desbaratado Van a poder Hacer otra vez Así es Cuando nosotros Tenemos un problema Cualquier problema Que tengamos Es necesario Que investiguemos ¿Por qué ha venido? Porque si no Lo investigamos Salimos de ese Y nos volvimos A meter en otro Y en otro Y en otro Pero cuando usted Sabe por qué vino Y dice muy bien Aquí está Aquí el problema Aquí se ha roto esto Aquí ha caído esto Y dice que voy a levantar O voy a arreglar esto Listo ¿Se da cuenta? Es importante saber Cómo vino las cosas Entonces ¿Por qué ha venido Testa desgracia? ¿Cómo la Satanás Lo ha mantenido Estos seis mil años A la raza En su condición Caída después De los días de Noé Cuatro mil años Hacia acá ¿Cómo ha señoreado? ¿Cómo lo ha mantenido A la gente? Faltándoles el deseo Que cuando Dios descendió Solo cuando Dios descendió Pudo trabajar hasta Que Adán volvió A compañerismo Y a comunión con Dios Adán volvió a eso Entonces fue libre Pero cómo Satanás Lo ha mantenido A la gente Cómo ha logrado Porque cada ser humano Ha sido creado Para compañerismo con Dios Cómo era Adán Antes de la caída Todos los días Todos los días Era compañerismo con Dios Era comunión con Dios Hemos creado Hechos Para compañerismo con Él Hemos sido creados Para eso Pero entonces ¿Cómo es que Puede mantener Un pez feliz Nada más en una pecerita Y cuando ha sido creado Por el mar ¿Se da cuenta? En una paloma En una super águila En una jaulita Y no El profeta dice Cada vez que el águila Mira allá Empieza a desesperar Porque hay algo adentro Que lo jala al espacio Fue creado Fue creado para eso Pero que de pronto El águila Más bien que lo suelte Y se vuelva Y se meta a la jaula Y ella luche Y tal vez le cierran La puerta de la jaula Y rompe la puerta Y quiere meterse a la jaula ¿Qué diría de esa guía usted? Cuando ponen preso A una persona Y le botan de la cárcel Y rompe Y lucha Y ruega Y llora Que lo vuelvan a encarcelar ¿Qué diría de esa persona? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Pero si Satanás Ha trabajado de tal manera Que a la persona Le guste su prisión Le guste la prisión Del yo soy así Que si soy yo Y rápidamente Viene la inspiración Para explicar Es que soy de la sierra Es que soy de la costa Es que soy de la selva ¿No? Del oriente Bueno Es que soy raza blanca Raza india Raza negra Y es que mi padre era así Es que soy de tal signo Y explicación tras explicación Para defender El así soy yo Y no hay interés Para investigar El cómo Dios Me ha hecho a mí ¿Cuál es el plan De él para mí? El diseño para mí ¿Qué ha hecho el diablo? Para lograr Que la conciencia De la gente Este así Y se habitue Y cuando viene La palabra de Dios Para abrirnos la cárcel Más bien de eso Adán se mete Y se mete Y no más por allá No quiere salir De la prisión Dios no está solamente Relatando una historia De Adán Está relatando Ve usted el problema Que habría en el tiempo Del fin Aún está ahí Lo que les puede librar Lo que les puede dar La salida Tal vez es dura Pero es la salida Pero reúnen de eso ¿Se da cuenta? Cuando ellos entraron En esa realidad Entonces fueron libres Hay que entender Lo que necesitamos Necesitamos esa comunión Y ese compañerismo Con Dios ¿Cómo fue el trabajo Entonces? Simplemente Satanás tomó Esto muy serio Porque Dios También lo tomó serio Dios puso Todo su énfasis En esa simiente De la mujer Que sabemos Era el Mesías Cristo Pero él Se propuso Evitar que eso suceda Y él sabía Que aquello Que tomó la caída Por la vía Del adulterio Mientras el adulterio Esté en escena No iba a poder Venir esa simiente Por eso trabajó Con Noé De la misma manera Pero entonces Dios tomó A Sem Y ahora Dios Podía traer una obra Empezó a traer ¿Qué? Primero las cuatro esquinas Ahora Dios Se va a empezar A edificar Su obra maestra Empezó a traer Esas cuatro esquinas De ese fundamento Abraham Fe ¿Se da cuenta? Isaac Gracias Perdón Amor Jacob Gracias José Perfección Puso las cuatro esquinas Ahí en Génesis Es el fundamento Y sobre eso Trajo a ese A Moisés Y empezó A partir de Moisés Cada profeta A edificarse El cuerpo ¿Ve usted? Del hijo de Dios Otra vez Del hijo palabra Vino Juan el Bautista Y era el cuello Vino Jesús Era el hombre Otra vez Ahí uno El real Adán Parado otra vez Y otra vez El diablo vino Y lo golpeó Con sus tres ataques Para que usted entienda Como lo ha mantenido A la raza caída Tiene que no perder de vista Los tres ataques Que recibió Jesús ¿Sí? Y cuando golpeó Sus tres golpes Más poderosos Habidos Y por haber Y se dio No pudo con Jesús No pudo La única salida Es que él trabaja Para mantenerla A ella Fuera de la realidad ¿Se da cuenta? Entonces ¿Cómo trabajó? Aquí nos damos cuenta Que vino de esta manera Un hombre Al que vino La inspiración El que sabía La escritura Por eso la clave El profeta dice Romanos ¿Por qué? Es lo que Romanos revela El primer sello Cuando el profeta Abre el primer sello ¿A dónde va Romanos? Uno Y cuando el profeta Muestra Ve usted El mundo de Babilonia ¿A dónde va Romanos 1 Otra vez? Porque es paralelo ¿Sí? Esa Babilonia natural Con ese mismo espíritu Esa misma Babilonia Sobrenatural Que atacó la iglesia La iglesia otra vez La Babilonia en el Antiguo Testamento La Babilonia en el Nuevo Testamento Es la misma ¿Cómo tomó lugar? Vamos a leer un poco El libro de las siete edades De la iglesia Y él empezó a ver Oh Dios ¿Qué está diciendo? El Dios dice Que él va a solucionar Las cosas Pero dice Que habrá una mujer Y habrá una simiente Son tres personajes Rápidamente Pensó en la Trinidad Eso no fue casual ¿Por qué no pensó en cuatro? ¿Por qué no pensó en cinco? Porque sabía Que la Biblia En la Biblia Ya estaba escrito eso Y se aprovechó De Miró Detalladamente Eso Dijo Dios dice Que va a solucionar El problema El gran padre Pero dice Que habrá una mujer Y dice Que traerá una simiente Entonces va a trabajar Por desviar la gente De ese único Dios ¿No? A algo parecido La Trinidad Ahí está ¿Se da cuenta? Por eso cada padre Debe entender Cada uno de los otros Lo que hacemos Influye Cuando Cam Se portó mal Y fue infiel a Dios Y lo que hizo ¿Se da cuenta Su hijo Cus también Entró en esa maldad? En esa misma unción Y en esa misma atmósfera Primero fue el padre Cam haciendo No funcionó Con el padre Entonces tomó El hijo El padre fue usado Para cierta manera Y no pudo Entonces vino el hijo Cus Y empezó a trabajar De esa manera Con Cus Entonces ¿Cuál era su idea? La idea De Pérgamo Su profeta dice Quis Vino la inspiración A Cus Para tomar Para trabajar Por desviar La atención De un solo Dios Hacia Del monoteísmo Hacia el politeísmo ¿Por qué? Porque Satanás sabe No puede él Decirle a la gente Que no hay Dios Eso no lo va a quitar Del corazón de la gente Pero la cosa es Desviarlo Para él poder Establecer al hombre No puede establecerlo Ve usted En el monoteísmo No puede Tenía que Tendría que entrar Al politeísmo Y se pasó En Génesis 3 15 Si El padre de Dios Todo poderoso Dios Dice que va a hacer una obra Pero en esa obra Que él va a hacer Va a estar una mujer Y su hijo La mujer y una simiente Entonces que hay que hacer Hay que tratar De hacer una religión Parecida El padre El Espíritu Santo Encarnándose En la mujer Y como resultado Una simiente Y lo explicaron Pues de tal manera Hacía un triángulo equilátero O bueno Ahí estaba En las diferentes maneras Que lo explicaron En Babilonia El padre Un círculo Y bueno Las alas Y la cola De una paloma Hablando del Espíritu Santo Dice el profeta Aquí el párrafo 119 Vamos a repasar un poquito Ahora este es grande hermano Por eso le dije Ve Si pueden leer Las dos Babilonia de Islo Él va a hablar Simplemente De la Babilonia Literal Allá Y como cambió A la Babilonia En el mundo De la iglesia La cual es Roma En eso se enfoca Pero pues el profeta Sacó más Que eso De la historia Entonces Decía el profeta Aquí Párrafo 119 En Babilonia El monoteísmo Se tornó Un politeísmo Es el primer trabajo Que Satanás hace ¿No? Usted y yo Debemos examinar ¿Somos monoteístas O politeístas? ¿No? Cuando Nosotros no entendemos Completamente De lo que se trata Eso Porque en qué Se basa El monoteísmo Se basa En que el creyente Sabe Que hay un solo Dios Que sabe Cómo deben hacerse Las cosas Hay uno A que le debemos Respeto Hay uno Que debemos Nosotros Tomarlo en cuenta En todo Porque él sabe Él sabe Cómo nosotros Debemos hacer las cosas No solamente Decir creo No, no, no No es eso Sino Entender en cuenta ¿No? Su palabra Sus leyes ¿No? Su guianza Su señorío ¿No? La honra La gratitud Todo a él Un solo Dios Una sola fuente De donde Provienen todas las cosas En eso consiste El monoteísmo Pero ahora El monoteísmo Yo creo en un solo Dios Nada más es un decir ¿No? Pero el politeísmo En prestar atención No solamente A un solo concepto A una sola verdad Sino a más Mire, mire Esa es la primera cosa Que debíamos examinar ¿Cuánto de Politeísmo Hay en nosotros? Hoy estamos En monoteísmo No puede usted Ser una persona Que cree en un solo Dios Solamente por decir Creo Porque esa fe Ese monoteísmo Y fe en un solo Dios ¿De qué se trata? De que La persona Sabía Que hay un solo Dios Un solo Creador Hay uno solo Por el cual ¿Ve? Funcionan todas las cosas Por lo tanto Eres digno de honra Digno de alabanza Y lo que él dice Se hace Porque él sabe Él lo creó Él lo único que sabe Cómo deben hacerse las cosas Entonces Hay gente que Al saber que él sabe Pues les interesaba En conocer ¿No? Su palabra Entonces Permítame leer el mensaje Estar ciertos de Dios Estar ciertos de Dios Aleluya Puede Tomar nota El que Si al leerlo Estar ciertos De Dios Es el párrafo 10 Y 11 Párrafo 10 Y 11 Dice Dice Alguien puede Pedirme Que me retracte De lo que he dicho Pero De cualquier modo Es un vivo cuadro De lo que está sucediendo hoy Quizás no lo hemos notado Escucha esto Quizás no lo hemos notado Pero Somos ¿Qué? Idólatras ¿Qué era la idolatría? Cambiar ¿No? El enfoque Y todo el liderazgo De Dios Hacia El hombre ¿No? Hacia el hombre Recuerda Satanás El resultado que vemos De ídolos Simplemente Todas esas imágenes Estaban basadas En los que fueron Los dioses originales ¿No? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fueron esos dioses originales Que el hombre se inventó Bajo la inspiración del diablo? Simplemente fue Una trinidad de dioses Fue Cus Fue Nimrod Y fue La mujer de Nimrod Seminamis Entonces Todo lo demás Simplemente son las imágenes De ellos mismos Solamente con otro nombre Solamente se les cambia De nombre Se les pone cualquier cosa Se le pone María Incluso Pero con la misma El mismo hijo Ahí en el brazo El mismo niño Ahí ¿Se da cuenta Que un niño No podía hacer nada? ¿Un niño no sangró Por nosotros? ¿Un niño no fue a la cruz? ¿Un niño no nos predicó El evangelio? ¿Por qué el niño ahí? Eso empezó en Babilonia Porque Satanás No entendía exactamente Cómo iba a ser Él es un ser Muy astuto Pero se acercó mucho a eso Y lo que conocía Lo distorsionó De una manera astuta De esa verdad Entonces el profeta dice Que quizás No nos hemos dado cuenta Quizás no lo hemos notado Pero debemos nosotros Empezar a investigar Pero somos idólatras Aún más El gobierno está incluido En esto Y si las personas son idólatras ¿Por qué? Porque adoran ídolos Algunos de ellos Idolatran estrellas de cine Empezamos a saber Todas las cosas Aquello que usted Que usted adora Simplemente es aquello De lo cual usted sabe Aquello que usted adora En otras palabras Aquello que a usted Más le interesa Es aquello de lo que usted sabe Aquello de lo que usted puede hablar Por eso encontramos Dice gente Que sabe bastante de esto Algunos adoran Estrellas de cine Otros adoran el dinero Nada más nos preocupamos de eso Y sabemos Bien contar eso Y tantas cosas Invertirlo Trabajarlo ¿Qué es aquello A lo que usted más adora? De eso usted más sabe Otros A los artistas De la televisión Pero ¿Qué pasa? Dice Todo lo que usted Ponga primero Que a Dios Ese es un ídolo Y no importa lo que sea ¿Quién es un politeísta? Aquel Que no hace protagonista A ese único Dios Y la única manera De serlo protagonista Es por saber su palabra Y luego obedecerla Honrarla Amarlo Entonces El plan De El mundo Los hijos de Dios La raza humana Se ha movido Del monoteísmo Al politeísmo De donde empezó Con Cus Obelo Hermes Mercurio Y tantos nombres Que tuvo Que se reconoce Pero cada nombre También significaba Logro del diablo Con esa persona Con ese objetivo Que pensaron ellos Entonces Una de las primeras cosas Que uno tenía que luchar Por salir Del politeísmo En otras palabras Por salir de aquellas cosas Que lo consideramos Más indispensable En nuestra vida Porque mucha gente Si considera el cristianismo Pero no lo más indispensable Sobre todas las cosas ¿Ah? Por eso le digo Hemos avanzado Hasta considerar Más o menos importante La vida cristiana Pero no lo más importante No aquello que pase Lo que pase Yo no puedo perder eso Puedo perder Todo menos eso Todavía no hemos llegado Ahí algunos ¿Se da cuenta? Entonces Eso es politeísmo Dios No desconsideraron a Dios Pero también consideraron A otros personajes Entonces el profeta dice Empieza a explicarnos ¿Qué tipo de ídolos? No está hablando De ídolos pegados En la pared No está hablando de eso ¿Se da cuenta Cuando el profeta Habla de ídolos ¿De qué está hablando? De personas Actores tal vez Estrellas O aquello que Mueve No Se mueve este mundo La economía Pero todo lo que usted Ponga primero que a Dios Es un ídolo No importa lo que sea Aún dice Satán Nuestro enemigo Es tan astuto Que puede hacer Que se ponga La iglesia Primero que a Dios Eso es lo que está Estaba Adán Y su novia Nada más entre ellos En ese compañerismo Sí, sí, sí Hay que juntarnos Hay que tener compañerismo Pero cuando usted Realmente quiere un compañerismo Estudiará tanto Porque sabe Que a ese compañerismo Donde voy Yo tengo que tener respuestas Y tengo que saber el plan Tengo que conocer el plan Pero como me voy A un compañerismo Nada más Como estaban Adán Y su novia Fuera de la presencia De Dios Ahí si sé bien Si no sé igual Si hablo cualquier cosa No importa A mí me corrigen Pero hermano Ustedes vean ¿Se da cuenta? Por eso Aunque no lo notamos No nos damos cuenta Pero Pablo dijo Busco yo Mirar Minuciosamente Aquello Para lo cual yo Voy alcanzado Y la vida cristiana Aquel que quiere Ascender en su relación Tan cercana con Dios Tiene que tomar Su decisión De trabajar con ello Por eso ellos Caminan aquí en la tierra Pero con un propósito Diferente Su mente Que a veces Está siendo gastada En cualquier cosa Ahora saben Gastarla de una manera Más efectivas Su pensar ¿No? Su memoria Su recuerdo Meditando En verdades Que lo van a dar Entendimiento Que más me falta Van a caminar En esta tierra Sabiendo Que les falta Sabiendo el avance Que ya han hecho Y sabiendo Lo que está por delante Si va a caminar Cada creyente Por lo tanto Se requiere Cada uno Entremos a una decisión De conocer el plan Para saber En qué parte Ya estoy del camino ¿Eh? Cuando usted va De repente A milagro Él dice Oye ¿Cuántos kilómetros Cree que faltarán? No sé Tal vez unos 50 kilómetros Usted rápidamente Dice No sabe a dónde va No conoce No sabe la distancia No sabe nada ¿Eh? Y tal vez Alguien dice Oye Voy a Lima Oye ¿Cuántos kilómetros Cree? Yo creo Tal vez unos 8 7 kilómetros Ya rápido Llego allá Esa vez No sabe dónde va No conoce No se averigó No sabe nada De dónde va Y va a ser tan terrible Porque va Sus 7 kilómetros Nada Bueno tal vez Uno más 9 kilómetros Bueno tal vez Dos más Y al final Va a decir No Creo que no existe Lima ¿Por qué? Porque tiene mala información Un mal entendimiento De aquello que busca Y así la gente Rápido No, no creo Que sea predestinado Y empiece el desánimo Porque no entienden Aquello A dónde están buscando Por eso tienen que Tomar una decisión De conocer El plan de Dios De conocer La palabra de Dios De haber un trabajo Por ello El diablo dice Es tan astuto Que él hace Él puede hacer Que se ponga primero A la iglesia Que a Dios ¿Qué es? Ese es todo el trabajo De Satanás Que se sustituya Se sustituya a Dios Que se coloque A Dios Pero en un segundo plano En un tercero Que se coloque A Dios fuera Del primer lugar Todo eso Es nada más El trabajo Que se coloque A Dios fuera Del primer lugar Nada más En eso consiste La idolatría Dios sacado Del primer lugar Porque él no comparte Su gloria con nadie Él puede hacer Dice que Se ponga la iglesia Primero que Dios Usted puede pertenecer A una gran iglesia Y aún Puede tener Un gran edificio O ser una gran denominación Y otra vez digo Hasta puede ser Incluso una gran congregación Pero Nada puede ocupar El lugar de Dios En su corazón Cualquier cosa Que llegue a tomar Esa posición Es un ídolo Entonces ¿De qué se trata La idolatría? Lo que es más importante En su vida Para usted Usted empieza a examinar ¿No? Si es monoteísta Politeísta Cuando usted sabe Que volvió a esa realidad De un solo Dios Simplemente Cuando El plan De la voluntad De las órdenes De él Llegaron a ser Lo más grande Para su vida Y eso no va a venir Por magia Eso no va a venir Porque usted dice Lo voy a hacer Listo para mañana Ya está No es un trabajo Hasta salir De viejas costumbres De viejos hábitos ¿Ve? Del contentamiento Con el así soy Es que así Me ha hecho Dios No, Dios ha hecho A usted Dios le ha hecho A usted Como dice su palabra No como le ha dicho Sus padres No como le dice Esta sociedad No como le dice Su mente Dios lo ha hecho A usted Como dice su palabra Esa es la realidad ¿Verdad? ¿Qué debemos ver? Por eso es importante Que nos reunamos Con esa determinación De saber ¿Por qué es esta condición En la que nosotros estamos? ¿O esa será La dimensión De cristiano En la que yo debo vivir? Eso es el plan O si es que hay más ¿Por qué no puedo avanzar Hacia eso? Tiene que haber una razón Tengo que saber el por qué Para poder Solucionar eso Si es un problema Tal vez hay que sacarlo Fuera de escena Tal vez hay que Trabajar ¿No? En algo Pero Depende de la determinación Que hay en cada creyente Entonces por eso El profeta decía ¿Qué es el párrafo 119? En Babilonia El monoteísmo Se tornó un politeísmo Ese era todo el trabajo ¿Y cómo lo hizo? Colocando a Dios Fuera del primer lugar En la vida diaria De la persona Simplemente Una vez que coloca El politeísmo De ahí Pues lo sigue degradando Ya De ahí a él Sin fondo Sin fondo Los lleva A caer Pero ese es el origen Es el inicio Pero cuando un cristiano Vuelve Simplemente dice Voy a empezar a trabajar ¿Por qué objetivo? Por un objetivo definido Que Dios sea el primero Y eso no lo puede hacer Solamente que usted lo piense Hay el único medio Por eso Dios envió su palabra El medio para regresarnos Al propósito original Cuando usted empieza A trabajar con la palabra de Dios Con un objetivo definido Hasta que él vuelva A esa condición A ser el primero En mi corazón Entonces Dios Tenga la permanencia ¿No ese es el plan? ¿No ese es la segunda fase Del misterio triple? Que todo lo que era En Cristo ¿Para qué? Para que él vuelva Otra vez a tener La pre-em-i-men-cia Entonces recién va a cantar Con entendimiento Y nunca lo dejará de cantar Dios tenga la permanencia ¿No? Porque está hablando De aquello que sabe Que eso nos va a sacar De acá A de esta condición Hacia esa realidad En nuestro hablar En nuestro pensar En nuestro actuar Él debe ser primero Y eso no va a establecerlo Salvo que usted luche Por ello Usted anhele Usted trabaje por ello Y con Dios le ve Trabajar por ello Entonces él va a venir En su auxilio En cualquier situación Y su vida jamás Va a ser igual Entonces recuerde Dos formas De compañerismo Primero Nada de compañerismo Pero en este caso Ya se acabó Las discusiones En esa hora ¿Usted cree que estaban peleando? No En esa hora Se tomaban de las manos Para que Dios nos vea Que nos amamos Y estamos juntos Mira No Buen compañerismo Y nosotros podemos Ay sí hermano El compañerismo Pero hermano El compañerismo A ver que sabes De la palabra No sé nada Pero voy al compañerismo Mentira que vas al compañerismo Porque el que va al compañerismo Primero trabaja Por saber la palabra de Dios Hermano no puede Compañerismo Y la ignorancia De la palabra de Dios No van No van No puede ser No puede ser Porque Dios va a venir Y va a decir A ver tú 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 Se da cuenta Que ahí en Génesis Hubo preguntas Ese es Dios Es mostrando el plan Pero es decisión De nosotros Que realmente Queremos el compañero Y se da cuenta Cuán saludable fue Lo salvó Lo libró De lo errado Y eso es lo que Nos va a librar De lo errado Por eso Son creyentes Que deben Que tomarán Una decisión De caminar Con un objetivo Bien definido ¿No? Entonces ahí está El plan de Satanás Dijo ¿Cómo? Si realmente La gente es enfocada En Dios Y Dios viene Y obra Lo van a recibir Pero ¿Cuál sería El secreto? Que lo que Dios Ha dicho No sea lo más importante Primero Entonces cuando ya No es lo más importante Cuando ya es Un segundo plano ¿No? Cuando ya no es Lo indispensable Ya no entra En desesperación Uno por eso Pero cuando llega A ser lo más importante Y puede ser cualquier cosa Si eso no está Usted Piense Se da cuenta Cuando la persona Hay un problema Cualquier dificultad Que tenga Lo primero Que se afecta Su relación Con Dios ¿Por qué? Politeístas Si fueran monoteístas Lo último Que pudiera salir De ellos Se fuera Dios Fuera su relación Con Él Lo último ¿Por qué? Porque llegó A ser lo primero De ellos Pudo perder esto Pudo perder esto Pero esto no Esto no Y eso lo retienen Hasta el final Pero lo tenemos Tan al borde Que cuando el enemigo Viene y golpea Lo primero que se lleva Dios es de nuestro corazón ¿Qué pasó hermano? Tiene un problema ahí Cada vez que viene Un problema Cualquier cosa Más debe ser Más poderosa Debe ser la relación De Dios Con la persona El enemigo está golpeando Más poderosa Debe moverse De nuestra relación Con Dios ¿Te acuerdas Que se hace al revés? Cualquier un bolsito Del enemigo Lo primero ¿Qué pasó hermano? Tu vos Aquí tú no tienes El problema que yo tengo Tú no sabes Por lo que yo paso Con más razón Deberías estar Atado tu corazón A Dios Porque Él es la salida Él es la solución El diablo está golpeando Y lo peor que haría Soltarte de Dios Porque el diablo Te golpea El diablo te lleva A situación cerrada Pero Dios puede sacarte De eso No te sueltes de ellos Es el entendimiento Que la palabra de Dios Muestra Cómo el creyente Debe actuar De moverse ¿Ve? Por eso le digo ¿Qué era? Dice En Babilonia Monoteísmo Se tornó un politeísmo ¿Y qué es un politeísmo? Cuando Dios Ya no es primero Todo Todo lo sustituimos ¿Sí? Y el de Dios Entonces ¿Qué pasa? ¿Se da cuenta? Cuando nosotros Leemos cualquier cosa En la palabra de Dios Cuando estamos En politeísmo Simplemente nos impresiona Y hasta nos hace llorar Aquellas promesas Que son para nuestro bien Temporal Temporal Yo tengo que cuidar Y dice No cualquier cosita O que va Y me pasó Nada me faltará ¿Pero sabe de qué está pensando? De arroz De carne De eso ¿Usted cree que está pensando De sabiduría? ¿Usted cree que está pensando De fe de rapto Que nada me faltará De fe de rapto? ¿Qué más bien Mi pastor? Nada me faltará En lugar de dedicar Los pastos ¿Estás pensando De lluvia De enseñanza De revelación De misterio De Dios? No Estás pensando Tal vez en zapatos nuevos En carro Con la única cosita Politeísmo Que nada más queremos Usar a Dios Para satisfacer Lo que se sustituyó De que primero Ya no es Nuestra relación con Dios ¿Se da cuenta? Por eso es importante Examinar Dentro de Por eso Muchas veces Ni lo notamos Ni lo notamos Pero somos Idólatras Pero como empezamos A examinar Cada promesa De la Biblia ¿Para qué Lo estamos tomando? ¿Para qué? Piénselo Mi pastor Nada me faltará ¿Estás pensando En humildad Que no le va a faltar Humildad Para cualquier situación? ¿Estás pensando En templanza Que nada Lo faltará Para cualquier situación Molestia Que le hagan Contra usted? ¿No? ¿Estás pensando En fe Para Mirar Allá Muy lejos Las promesas De Dios Fe tiene Vista De largo alcance Pero todos Lo volcamos A esta tierra ¿Por qué? Diciendo Si no nos damos cuenta Idolatría Ha tomado lugar En nuestro corazón Para enfocarnos En las cosas Que no debemos Enfocarnos Pero hermanos Por la palabra De Dios Podemos cambiar Nuestro enfoque De la manera Correcta Para eso Debemos reunirnos Con ese anhelo Abre mis ojos Más claramente Abre mi entendimiento Abre mi Abreme Ese acceso A donde pueda mirar La realidad Y maravillarme De quien debo Maravillarme Y ser agradecido Con quien debo Ser agradecido ¿Ve? Y ser adorador ¿De quién Debo ser adorador? ¿Qué realidad Que va a tomar lugar En la vida De los cristianos? Todos lo pueden hacer Solo es falta De entendimiento Y en eso Debemos enfocarnos Por eso digo Este tema Es tan grande ¿Por qué? Por cuanto Estamos hablando Del mero origen De todas las cosas Tanto del plan Tanto del plan De Dios Como del plan Del diablo Y va por toda La Biblia Y si cada creyente Lo logra ver Listo Porque él tiene Los recursos Y el poder Para cambiar Su situación Y Dios Está de su lado Para cambiar Su situación Y todo el cielo Está dispuesto A apoyarlo Para cambiar Su situación Porque Dios Ha cambiado Su propósito Para con el hombre De crearlo Para que señoree Sobre todo Pronto es Que no irá Contra su deseo ¿Se da cuenta? ¿Qué cosas? Podemos ver Por la palabra de Dios Que son nuestra necesidad Por eso dice Babilonia En Babilonia El monoteísmo Se tornó un politeísmo ¿Qué glorioso es Cuando una persona Empieza a entender Y a colocar a Dios En su Como primer lugar En su vida Si nosotros Nada más tomamos eso Podemos ir Por toda la Biblia Para que usted vea ¿Qué le va a pasar? Libro de Salmos Observe el capítulo 16 Aquí David Empieza a entender Estas cosas De las que estamos hablando Él sabe eso Dice Dalmo 16 Guárdame Oh Dios Porque en ti he confiado Oh alma mía Escuche Dijiste a Jehová Tú eres mi Señor No hay para mí Bien fuera de ti ¿Qué realidad? Cuando toma lugar Eso en una persona Hermano Pero necesito esto Esto Arregla tu situación Con Dios Y acabó el problema Porque para cualquier situación Tendrá la sabiduría Tendrá la fuerza Tendrá la salud Para cualquier Las otras cosas Pero es lo primero Cuando dice Mi alma Dijo No hay para mí Bien fuera de ti Tú eres mi Señor Observe el entendimiento aquí Para los santos Que están en la tierra Y para los íntegros Es toda mi complacencia ¿No? Toda mi complacencia Todo mi gozo Toda mi buena voluntad Es para ellos Hablando Dios Escucha esto Se multiplicarán Pero dice Mi complacencia Es para los santos Para los santos Que están en la tierra Para los íntegros Para la gente Que es sincera Con Dios Toda su complacencia De Dios Para aquella gente Que está luchando Que pase lo que pase Su relación con Dios Jamás se va a debilitar Porque Él es lo que Trae la solución Toda situación adversa ¿Dónde está la solución? En que usted haga fuerte Cierta y segura Y poderosa Su relación con Dios Ahí está la salida Pero si uno no opera Así observe el verso 4 Pero si multiplicarán Dice los dolores De aquellos que sirven ¿Qué? Diligentes Bien activos A otro Dios ¿Se da cuenta? ¿Por qué vienen los problemas? Por politeísmo Porque somos bien activos Y bien diligentes Para todo menos para Dios Usted debe examinar Cuán diligente es Para la palabra Del Dios que usted Dice que adora Del Dios que usted Dice que ama De aquel que lo necesita Cuando está enfermo De aquel que lo necesita Cuando está en necesidad Cuán diligente es Para trabajar Con sus dichos de Él Para unir su alma Hacia eso Pero somos tan diligentes Para todo Esforzados Trabajadores Para todo Menos para Dios Y uno dice ¿Pero qué pasa conmigo? Yo hago Yo me esfuerzo Yo hago esto Falta de sabiduría Porque la sabiduría Nos enseña Que todo tipo Todo lo demás Problema Cualquier situación adversa Saldrá fuera de escena Si usted hace De Dios Su único Dios Pero cuando no es así Se multiplicarán Los dolores Oh hermano Cuando uno entiende eso Entonces yo Y ese cual es mi problema Y ese cual es mi problema Politeísmo Pero el politeísmo No está basado En ideas En pensamientos Está basado Desde el principio Que su confianza Y su honra Sea para el hombre Que su confianza Y su honra Sea para la creación Para el prójimo ¿Se da cuenta? Entonces Rápidamente pensamos ¿Quién podría solucionarme? ¿Quién podría ayudarme? ¿Sí? ¿Y quién podría guiarme? Mi propio razonamiento Mi propia idea Mi propio pensamiento Y recorrimos a todo Menos a Dios ¿Por qué cree que la relación De la palabra Dios Con la gente es débil? Por politeísmo Ese es Babilonia Y salir de Babilonia Pueblo mío Salir fuera de la ignorancia Salir fuera del servicio débil Hacia Dios Salir Donde Dios es segundo Donde la relación con Dios Puede debilitarse Pablo dijo Cuando su relación es correcta Cuando ya no es politeísta Dijo Oh hermano Mire lo que dice Pablo En Romanos Romanos 8 Dice el versículo 31 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Hermano Cualquier cosa que venga Usted sabe Si realmente Dice ¿Por quién es Dios? Porque el que ha decidido Que no hay nada De bien Fuera de su alma En su alma En todos Con toda su alma Decidido Que no hay nada Fuera de bien Aparte de Dios Pero si Dios es por nosotros Dice ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó Escuchen No escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con él? No fuera de él No con él Y los demás dioses Pero con él Solo con él Un solo Dios Todas las cosas Entonces ¿Cuál es el problema De nosotros? Porque nosotros No estamos Solamente con él Queremos tener a él Pero queremos tener A más y a él A más y a él Como dijo un predicador ¿No? Como lo colocó Al profeta Y al mensaje Dijo Si usted quiere Escuchar predicadores Escucha Fulano a fulano Fulano Nombró varios Predicadores dominacionales Y luego también A William Branham Tratar de meter En el montón Que es uno más Lo mismo Tratamos de colocar La palabra de Dios ¿Ve? Como algo más Como algo Como algo Que es parte De nuestra vida No como el origen No como la fuente De nuestra vida No como el centro De nuestra vida Pero deja que el creyente Haga eso Usted puede hacer eso ¿Y sabe qué? Usted va a disfrutar Usted es el que gana Usted es el que gana Por eso dice Oh mi complacencia Es para los santos Para los que son íntegros Para los que son sinceros Con Dios Entonces Pablo dice Ve ¿Cómo uno nos dará Con él También todas las cosas? ¿Quién acusará Los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica ¿Quién condenará Cristo es el que murió Más aún el que también Resucitó Y el que además Está la diestra de Dios Y el que también Intercede por nosotros? Escuche ¿Y quién nos separará Del amor de Cristo? Hermano ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos cortados Como ovejas de matadero Pero antes En todas estas cosas Somos más Que vencedores Por medio De aquel que nos amó Por lo cual Estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo proveniente Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Criada nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Que realidad Que relación Cuando usted camina Con ese entendimiento Hermano Va a haber problema Pero entienda ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? La única manera De que los problemas Vengan Es porque nuestra relación Con Dios Está debilitada Está saliendo Hacia el politeísmo Entonces Esa es la consecuencia De los problemas Pero cuando usted Volvió a esa realidad Del único Dios Dice ya no hay nada Que pueda quebrar eso Vendrá Tribulación Vendrá cualquier cosa Y sabe que No le puede hacer nada Rebota Es impenetrable Oh entonces Con razón hermanos Tanta situación adversa Y a veces Señor ayúdame Y queremos solución Pero si la Biblia Nos enseña Cuál es la solución Por eso decía Que el salmista Volvemos al Salmo 16 Por eso decía El verso 4 Se multiplicarán Los dolores Pero de aquellos Que sirven Dirigentes a otro Dios Por eso le digo Hermano Usted debe examinar ¿Sabe como decía Pablo? De la misma manera Que serviste Afuera Quieras afuera Así aquí Pero cuando hacemos En el mundo Tal vez usted ve A los bailes Y todo Que animado Y no Y sabía las cosas Pero viene la vida Cristiana Y dice Tranquilito Por eso se multiplican Los males Porque nuestra diligencia No es para Dios Son para otros dioses Son para otra cosa Tal vez para el trabajo Para la oficina Para la empresa Para los negocios Usted viene diligente Y ocupado Y le importa Y le interesa Pero cuanto le interesa A usted Su vida Para el misterio De Dios Para el mensaje De este día Examine eso Hermanos Queremos la solución Para cada uno De nuestros hermanos Estamos hartos De verlos Veo usted Tal vez pasando Situaciones adversas Oh hermano Queremos ver Esa realidad Que tendrán En el milenio Pero lo queremos ver Aquí Porque aquí Empieza todo Para cada creyente Por eso miramos Estas cosas Que van a ayudar A cada creyente Como toma lugar Es salir Dice del monoteísmo Al monoteísmo A la realidad De un solo Dios Entonces multiplicarán Los dolores Para aquellos que sirven Dirigentes a otro Dios Escuche Entonces dice No ofreceré yo Sus libaciones de sangre Ni en mis labios Tomaré sus nombres Nada de otros dioses No estaré Ve usted Piénselo Hablando maravilla De cualquier otra cosa Que no edifique Que no tenga nada que ver Pero tanto hemos entrado Al politismo Se da cuenta Que más alardeamos De las desgracias Cuando tenemos ánimo De contar A alguien Cuando me pasa algo malo Por favor ayúdame Me está pasando esto malo Ahí se abrimos la boca ¿No es cierto? ¿Eh? ¿Te das cuenta? Pero cuando hermano Uno dice Todavía Mira te cuento Que todavía Mi interés Por la palabra de Dios Falta Ayúdame Ayúdame por favor Quiero atarme a Dios Quiero hacer de Dios Mi absoluto El centro de mi vida Quiero entrar a esa realidad Que la palabra dice Ayúdame a eso Pero a eso no hablamos Pero hablamos dice De los otros dioses Del Dios de las desgracias De los problemas De las situaciones adversas Eso si contamos rápidamente Eso hablamos Desalariamos Pero que dijo David Yo no abriré mis labios ¿Ve? Para tomar sus nombres De esos dioses Nombres de enojo Ira, soberbia, problema Cualquier tipo de nombre Que tengan Entendimiento Por eso dijo Que era conforme Al corazón de Dios Porque entendía Porque entendía la realidad De cómo empezó Todas esas cosas La única cosa Dijo para evitar Siendo que no funcionó El ataque del adulterio Con Cam Entonces dijo Hay que desviarlo Hacia otro Dios Su atención de la gente Y luego vamos a ver Por eso estamos dando tiempo Que usted estudia Y lea todo el libro Y vamos a ir Mirando esos datos Detalladamente Para que usted vea Cómo todo se centró ¿Se da cuenta? A que la atención del hombre Se ha fijado en el hombre Y cómo ha llegado hasta aquí Entonces dice No ofreceré Su elevación de sangre Ni en mis labios Tomaré sus nombres Jehová Escuche Es la porción De mi herencia Y de mi copa Y tú sustentas Mi suerte Que tremendo Jehová Es la porción De mi herencia Es mi herencia Y de mi copa Que es mi estímulo Mi gozo Mi alegría Él es la razón De mi alegría Él es la razón De que me satisface De una manera más tremenda Él es lo que me alegra Más que todas las cosas Pero es un trabajo Para que usted llegue ahí Y por la palabra de Dios Usted puede llegar ahí Pero usted tiene que Tomar la palabra de Dios Y trabajar Para que pueda decir lo mismo Oh Jehová La porción de mi herencia Y de mi copa Y tú sustentas Mi suerte Escuche ¿Qué pasó? Dice Las cuerdas me caieron En lugares delitosos Y es hermosa La heredad Que me ha tocado Entonces dice Bendeciría a Jehová Que me aconseja Que me guía Su consejo Aún en las noches Me enseña mi conciencia Oh hermano Aún me puedo acostar Y soñar Con la palabra A ese punto Tenemos que llegar Pero a veces En vez de eso Las pesadillas Mejor sueña ¿No? Pero se da cuenta La relación con Dios Cuán grande Llega Que hasta en el mundo De su consciente ¿Ve? Llega la relación Con Dios Y en la noche Aún Qué poderosa relación Pero el trabajo Por eso ¿Cuál era su Sobre todas las cosas? Más que lo Más que la plata Más que toda la cosa Sabiduría Porque cualquier cosa Que nos pasa A veces entramos A condición Y a situación desesperante Problemas Dificultades Enfermedades Nos hacen desesperar Pero por la palabra De Dios En esas horas Debemos entender Esto es simplemente Por falta de relación Correcta con Dios De una relación Ve usted Donde Él Sea nada más Que Él Sea aquello Que yo anhelo La sabiduría de Él La mente de Él La guianza de Él El consejo de Él Seguro que estoy fallando En algo Oh Dios Ayúdeme a hacerlo Por eso digo No solamente es ver Que el mal llega Sino saber Por qué está Y por qué está Por politeísmo Por eso está Todo tipo de mal Pero cuando yo digo Dice Hago esas cosas Entonces bendeciría Jehová Que me aconseja Y aún en las noches Me enseña mi conciencia Escucha esto A Jehová He puesto siempre Delante de mí Porque está mi diestra Mi fuerza Todo, todo aquello Aquello en lo cual Pongo todo mi énfasis Está ahí Entonces dice Entonces ¿Qué va a pasar? No seré conmovido Y si yo tengo Esa relación con Dios Tan poderosa Me aseguro De que nunca Yo sea conmovido En mi relación con Dios ¿Sabe qué va a pasar? Entonces se alegró Todo mi corazón Se alegró tanto Mi corazón Se alegró por tanto Mi corazón ¿Qué más? Se gozó mi alma ¿Qué más? Mi carne también Reposará confiadamente Hasta todo tipo De enfermedad se va ¿Cuál es la consecuencia? Politeísmo Eso El diablo iba ahora Para reinar Sobre la raza humana ¿Cuál iba a ser? Sacar su visión Su confianza A Dios Del protagonismo De sus vidas Y de esa manera Puede traerles Las cosas que él produce Desgracias Problemas Enfermedades Todas las cosas Que él puede traernos Es por causa De que todavía Nuestra relación con Dios No ha llegado a ese nivel Donde diga uno A Jehová He puesto delante de mí Porque está a mi diestría No seré conmovido Pablo dijo lo mismo Estoy cierto Dijo Cierto estoy yo Seguro estoy yo ¿De qué? No hay alto Profundo Ancho Ángeles Principado No hay nada creado No puede separar Del amor Dios en Cristo Jesús ¿Qué es? Dios le abrió En manos Tanto la palabra Que realmente le dio Al diablo una baliza Pero que jamás Ha habido uno como él Dijo el profeta El misionero más grande Que el mundo ha tenido Hizo tan glorioso El evangelio De Jesucristo Para el pueblo Pero tuvo que haber Esa convicción Tenía problemas No Pablo Claro la que tenía Tenía situaciones Tenía adversidades Pero dijo Su relación con Dios Lo hizo tan poderosa Que vivió una vida Que repercute Hasta este día Lo que Dios Le confió a él Y hoy la promesa Es más grande En esta hora Para nosotros Entonces Podemos ver aquí Dice Que en Babilonia Empezó El modernismo Se tornó en politeísmo Y vemos las cosas Terribles del politeísmo Y vemos lo que es Un politeísta Un politeísta Usted cree que va a estar Desesperado Por hacer su relación Con Dios poderosa La única manera De que nos buscamos Hacer nuestra relación Con Dios poderosa Es porque somos Idólatras Somos politeístas De que será Tenemos que investigarlo Cada uno de nosotros Donde más somos diligentes Donde está estorbándonos Donde más puesto Nuestro corazón Pero cuando uno sale Del politeísmo Trabajará Luchará Él Ella Por hacer su relación Con Dios poderosa Y tiene con que hacerlo Tiene la palabra De Dios Tiene el libro abierto Tome el librito Y cómelo Será la orden del ángel Una vez que lo comes Dijo Simplemente Te haré protagonista Pueblo Trigo Lengua Reyes Naciones ¿Se da cuenta? ¿Cuál era el primer plan Del diablo allá? ¿Con quién lo empezó? Cus Buscar Traer A ese en el Politeísmo Varios Dios ¿Se da cuenta? Por eso que hasta ahora La gente le hace difícil Poder creer en un solo Dios ¿Se da cuenta? Que le hace La gente difícil Hacer protagonista La palabra de Dios Ser fuerte Su relación con Dios Más bien justifican ¿No? Algunos cantan Hasta si algún día caer Están hablando De la glorificación Del diablo Y del pecado ¿Ah? Hasta de la púlpita Empieza la predicación Oh hermano Terrible Para justificar lo errado Es que David También falló Es como dijo alguien Yo te voy a probar Que tú puedes fallar Y no te pierdes ¿Se da cuenta? Adán falló No se perdió ¿Ves? ¿Qué es? Hermanos El diablo hace todo su trabajo Para poner el politeísmo En escena Para que la gente En lo que más piensa Es aquello Que esté en su corazón Porque donde está su tesoro Ahí está su corazón Su corazón jamás va a estar En lo que no sea su tesoro En otras palabras En lo que no sea Lo más grande Para usted Jesús fue claro Y dijo Eso Permítame mostrárselo Leemos eso 哥 No se Ministra ¿Qué es? ¿Qué es? Señor Gracias por ver el video. Vamos a ver. Dicen... San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6. Dice el versículo 19. Jesucristo hablando esto. No os hagáis tesoros en la tierra. Donde la polilla y el orín se corrompen. Donde ladrones minan y hurtan. O sea, tesoros. Algo que sea usted de más valor. En otras palabras, aquí en la tierra dice no tengamos algo que sea lo más grande, que sea la razón de nuestra vida, que sea algo que nos satisface en la tierra. Cualquier cosa que logre en la tierra simplemente será algo temporal. Nunca algo que hace mi corazón, algo que complazca mi vida. Por eso dice Jesús, no hagas tesoros. Porque cualquier tesoro hecho en la tierra, en otras palabras, cualquier cosa aquí en la tierra que para ti sea lo más grande, dejará de ser. Terminará. No, no sabes tesoros. Está hablando de usted, pues de riqueza, de incalculable. Está hablando de lo más grande para usted. En otras palabras, que lo más grande para ti no sea aquí en la tierra. Pero eso es lo más grande, no es magia. Eso es lo más grande, usted trabaja por ello. Tal vez puede ser lo más grande una casa, tal vez puede ser lo más grande un carro, tal vez puede ser lo más grande su negocio, su dinero. ¿Qué es lo más grande? Dice, no hagas nada aquí en la tierra que sea lo más grande. Lo más grande que debes hacer, ¿dónde debes estar? Dice el verso 20. Si no hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polina ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Donde aquello que llegará a ser lo más importante, aquello que llegará a ser para usted, lo que es de un valor más grande para todas las cosas, para toda su vida, para usted. Su corazón recién puede estar ahí, su corazón no va a estar en algo pequeño. En otras palabras, usted no va a estar interesado en algo que para usted no tiene valor. Usted no va a cuidar algo que usted no tiene valor. ¿Se da cuenta? Fíjense, si de repente hay varias cosas que podría atropellar él ahí al carro. Uy, tal vez un vaso, una taza, tal vez, ¿no? O tal vez un niño, ¿qué es lo que usted más lucharía? ¿Qué es lo que primero? No va a decir, uy, primero el vaso, no importa, el niño después lo saco, ¿no? Primero cuidaría el niño, tiene más valor obviamente. Por eso si hay algo que debemos cuidar ante el peligro inminente, ante la amenaza del enemigo, ahí es lo que usted debe cuidar. Debe trabajar por ello, para hacerlo más seguro. Y donde usted está trabajando y poniéndole toda su fuerza, toda su diligencia en ello, en algo que usted lo pone de diligencia, en eso que usted lo pone de diligencia, ahí terminará. Si solamente toda su diligencia y todo su esfuerzo y toda su visión que son para las cosas terrenales, terminará su jornada con la tierra, ahí termina. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. ¿Se da cuenta? Porque aquello para lo cual usted es diligente, ahí es donde usted terminará. Observe. El libro de Proverbios. El libro de Proverbios. El libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 22. Dice el versículo 29. Dice, ¿has visto el hombre solicito, o diligente en su trabajo? Observe, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Si él es un hombre en lo natural que es trabajador de lo mejor, como trabajador, piénselo. ¿Dónde va a estar? ¿No? En esta realidad, en este trabajo del evangelio, solo va a haber gente que sea solicito en su trabajo, diligente en su trabajo. Diligente en las cosas que el evangelio traza para cada uno de nosotros, se da cuenta que Dios estableció esas leyes. En aquello que somos diligentes, en eso terminamos. Si somos bien diligentes en la pereza, ¿dónde vamos a estar? No, en el reino de la pereza. Diligente, ve usted, en el ser descuidados, ahí vamos a terminar. Pero si somos diligentes en el trabajo, no estará delante de los de baja condición, estará delante de los reyes. Mostrando, ve qué clase de gente estará allá con Dios. Hay un ataque del enemigo, tenemos que ser diligentes en eso, la Biblia nos muestra, nos enseña. El plan del enemigo por sacar fuera de escena, ve usted, la fe de un solo Dios. Y traer a escena el politeísmo. Entonces debemos entender, si ya sabemos cuál es el problema, pues hay que trabajar para salir fuera del politeísmo. Y que usted trabaje por hacer fuerte y poderosa su relación con Dios. Hágalo tan poderosa que pueda decir, he puesto a Dios delante de mí, no seré conmovido. Tan poderosa que usted puede decir como Pablo, estoy cierto, estoy seguro, que no hay cosa creada, no hay alto, profundo. A esa condición. No le demos opción al enemigo. Que alguien pueda mirar y decir, uy, está bien, pero no sabemos si este hermano mañana será cristiano, si será digno de confianza. No sabemos el próximo mes saber cómo será este. Pero cuando vemos a alguien que lo ha hecho de esa manera, usted sabe, así pasan mil años, ese seguirá siendo. Ve usted, alguien que camina en la delante de Dios. Pero hay que trabajar por ello. Dios, Dios en su gracia proviso todo lo que necesitamos. Dice, no dice la Biblia, que Él quiere que todos sean salvos. Pero deben proceder por la vía del arrepentimiento. Arrepentimiento de qué? De politeísmo. Donde nuestro tesoro no era hacer muerte en nuestra relación con Dios. Nunca ha sido nuestro tesoro eso. Hemos empezado, ve usted, la gente decide en qué trabajar, dónde empieza. Él examina, dice, si vendo esto, si trabajo en esto, dónde más va a sacar dinero, dónde más va a sacar una buena economía. Ahí en eso se ocupa. Y cuando la gente no abre sus ojos a saber que lo más grande de los bienes que él necesita, lo va a sacar en hacer fuerte su relación con Dios. Si los descubre, ahí se ocupará. Pero si no los descubre, no va a ocuparse en eso. Por eso vimos cómo las cosas tomaron lugar. Dotecnia se empezó a trabajar y a hacer de esa escritura una doctrina trinitaria de varios dioses. ¿Cómo lo hizo? Dijo, bueno, ahí está Dios. Simplemente les enseño que ahí está Dios. ¿Cómo justifico el trinitarismo? ¿Cómo justifico el politeísmo? ¿Cómo justifico el trinitarismo? Permítame leer aquí. En el... Párrafo 139. Bueno, vamos a terminar. Pero para que usted se dé cuenta. Esto no fue... El politeísmo no fue algo simple. No, no, no. Estaba bien basado aparentemente en la Biblia, dice. 139. Así que nos conviene examinar la historia para conocer más de cerca la adoración a los antepasados. ¿No? La adoración hacia el hombre. Pues fue mostrado que Cus introdujo una adoración de tres dioses. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres dioses que eran iguales. ¿Por qué dice? Pero él sabía que venían las simientes de la mujer. Así que tenía que haber una mujer y su simiente en el cuadro. Él sabía eso. Y esto fue traído a cumplimiento cuando murió Nimrod, su esposa. Semiramis lo identificó a él. Y así que se hizo ella la madre del hijo. ¿No? Y también la madre de los dioses. Y continuó. ¿Ve? Entonces ahí está el padre. El que ha dicho que traerá la simiente. Pero tiene que haber una mujer. Por lo tanto el Espíritu Santo encarnándose ahí en la mujer. Y entonces ahí viene la simiente. Exactamente es igual como la iglesia de Roma ha edificado a María. Dice que ella era sin pecado y que ella era la madre de Dios. Ella, Semiramis, Jamonimrod, cero hasta. Lo cual quiere decir la simiente prometida de la mujer. ¿Se da cuenta este que empezó el politeísmo? Él tenía claro, sabía la promesa. Y fue intencionalmente. Aparatarlo de la promesa que Dios ha dicho. ¿Cómo? Haciendo los politeístas. Quitar importancia al plan de Dios. Dios tenía un plan. Le dijo muy bien, lo has derrotado. Pero ¿sabes qué? Es mi plan para mi pueblo. Y te va a derrotar ese plan. La simiente de la mujer te va a dar en la cabeza. Muy bien. Entonces él empezó a trabajar. Para que la gente vea el plan de la manera equivocada. Y adore. Y ve usted el plan errado. Por eso hermanos. Cuando alguien sale del politeísmo. ¿Cómo usted lo va a ver? Trabajando para hacer puertas en relación con Dios. Ellos van a trabajar por eso. Van a descubrir que avanzaron y que más les falta. Ellos van a trabajar por eso. Fuera de eso el politeísmo sigue. Espero que pueda asimilar estas cosas. Vamos a parar ahí. Por el tiempo y que Dios nos bendiga. Y estas cosas puedan ayudarnos en nuestra relación con Dios. Vamos a orar para finalizar. Aleluya. Vamos a orar. Amado Señor Jesús. Gracias por este momento que nos has permitido estar enfocando las verdades de tu palabra hacia delante de nosotros, Señor. Que puedan resaltar tanto esa luz divina de tu palabra hacia nuestro corazón. Poder ver, Señor, el camino de nuestro bien, de nuestra victoria, Señor. De nuestra vida eterna puesta delante de nosotros por la vía de tu palabra, Señor. Y la podamos aceptar, recibir, atesorar, saber que es una gloriosa realidad y poderosa oportunidad que nos has dado. Y cómo, Señor, trabajar de tal manera que no descuidemos esta salvación tan grande que nos provees por la vía de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por cada hermano, Señor, que hace su esfuerzo. Y toma, Señor, la actitud de poder estar, Señor, con expectativas hacia la verdad de tu palabra. Que tú puedas honrar eso, Señor. Bendecir tanto sus almas, sus vidas, llenarlos, Señor, del entendimiento. Oh, Dios, y que cada uno pueda realmente, por la guianza y la sabiduría tuya, entrar a ese mundo donde, Señor, puedan experimentar, Señor, de manera directa. La realidad de cuán grande es la bendición, el poder y la gloria al que nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por este tiempo y gracias por cada hermano en los diferentes lugares, en los diferentes países. Que tus hijos, Señor, sean ayudados en gran manera. Nos encomendamos a todos, Señor, hacia tu guianza en el nombre de Jesucristo. Y tu palabra lave de tal manera, Señor, donde podamos establecer, Señor, en nuestro corazón, ese nuevo desafío de traer a escena lo más grande, Señor. Nuestro enfoque, Señor, nuestra atención hacia lo que realmente nos conviene, donde seas lo más grande, tú y nada más que tú, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo y gracias por todos, Señor. Amén. Gracias.